Distinto a otros destinos turísticos del país, Mazatlán mantiene este 2021 un auge inmobiliario pese a la emergencia sanitaria. Jorge Estavillo Kelly, director de planeación municipal, reveló que incluso se está dando un fenómeno singular en las solicitudes para nuevos proyectos de construcción en zona turística, el de los condoteles. Ahorita viene la tendencia mucho de las que son condoteles, usan mitad de departamentos y mitad hotelería, ese fenómeno se está empezando a dar y es muy bueno, porque va a haber un mayor control todavía de las ocupaciones. Son hoteles grandes, bastante grandes, son tres muy buenos hoteles que van a venir a dejar más de rama a Mazatlán, más cuartos para toda esa gente que viene los fines de semana y tenga donde llegar. Aunado a ello dio a conocer que también persiste la demanda de edificación de nuevos fraccionamientos en la ciudad, teniendo 10 en puerta, 5 de ellos con avances significativos en licencias de construcción. Hay, en cuanto a fraccionamientos, hay alrededor de 10 que están ahorita en curso, que están en distintas etapas, 5 de ellos ya tienen el vocacionamiento y traza, eso ya es un paso enorme para su autorización. La mayoría son fraccionamientos de interés régimen condominal, eso es bueno porque no le representa a la ciudad una carga más en cuanto a servicios, pues hay un control, un mayor control. Estabillo Kelly señaló que ante el incremento en demanda de servicios públicos que estas inversiones representan para el municipio, se están cuidando el que tengan factibilidad, principalmente en agua potable, lo que ya se está garantizando con la puesta en marcha de la planta Miravalles, que abastecerá de vital líquido a gran parte de la ciudad. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón. Gracias por ver el video.